el desarrollador detrás de folium el emulador de nintendo 3ds no ha parado de trabajar y ha lanzado una actualización para este emulador la versión 1.2 que trae un sinnúmero de cambios y mejoras y en este vídeo te estaré contando todo lo nuevo que ofrece así que comencemos hablemos primero sobre el cambio más importante para muchas personas y es que cuando abres un juego vamos aquí a abrir por ejemplo mario car 7 ahora vas a poder ver que unos puntitos entre medio aquí de la cruz para poder navegar la interfaz y simplemente vamos a poder entonces utilizar estos puntitos como si fuese la palanca o el joystick para que sea un poquito más fácil saber qué estamos haciendo a la hora de jugar con el juego para que podamos controlar con mucha más facilidad que está pasando en el juego aquí puedes ver cómo estoy moviendo hacia arriba o hacia abajo moviendo mi dedo en esta palanca para esta manera tener un poco de mayor facilidad en estos juegos que requieren una palanca para poder jugar otro excelente cambio cuando vamos aquí a las opciones del emulador citrus tocamos aquí y ahora podemos ir a la parte de render y podemos entonces ir a la parte de layout que sería la forma en la que se ven las pantallas a la hora de jugar y aquí podemos escoger entre diferentes alternativas como la alternativa predeterminada como si fuese una pantalla pantalla grande una pantalla a cada lado y ahora te estaré enseñando cómo se ven algunas de estas alternativas por ejemplo aquí estás viendo la alternativa de 6 queens que te permite tener dos pantallas del mismo tamaño aquí tenemos la pantalla inferior y la pantalla en la pantalla superior de un lado a otro y esta es una alternativa y quizás puede valer la pena si tienes un juego que es importante ver lo que está pasando en la pantalla secundaria otra alternativa para jugar pudiera hacer esta parte de híbrido si estás jugando de forma horizontal vamos aquí a abrir mario car 7 es posible que cuando te abra el juego te aparezca como estirado simplemente rotas tu teléfono otra vez y lo vuelves a rotar y se arregla la aplicación aquí puedes ver como entonces tenemos una pantalla grande la pantalla superior y dos pantallas pequeñitas de la pantalla superior y la pantalla inferior esto pudiera ser también un alternativo bastante decente pero te estaré enseñando cuál es la mejor para mí la mejor alternativa para mí si estás jugando de forma horizontal sería ir a la parte de mobile landscape y ahora vamos a abrir otra vez mario car 7 está estirado vamos a rotar otra vez y rotamos una vez más y para mí este la mejor alternativa porque te coloca una pantalla principal bastante grande y la pantalla inferior pequeñita en la esquina superior derecha algo que una vez más puede ser útil si tu juego no requiere que sea bastante bien la pantalla inferior del nintendo 310 así que para mí está la mejor alternativa si vas a jugar de forma horizontal una de las quejas más grandes que vimos cuando lanzó este emulador fue la parte de que los controles se mantenían visibles aún cuando conectabas un control aquí yo tengo mi 2 sense y lo tengo conectado a mi teléfono y como puedes ver no se ven los botones para poder entonces jugar sin ningún problema utilizando mi control esto para mí es lo más importante porque si vas a jugar con un control físico o con un control bluetooth ahora vas a poder aprovechar mucho mejor el tamaño de la pantalla utilizando un control en tu dispositivo otro cambio que también vimos en esta actualización es que ahora este emulador puede permitir otros formatos de roms además del de punto 3ds también ahora funciona con punto c y a como también el de punto app para que puedas añadir algunas de las aplicaciones nativas del sistema operativo de nintendo 310 si es que quieres utilizarlas también en este emulador otro gran problema de este emulador que desafortunadamente no será arreglado hasta que lo veamos en la próxima actualización es que a muchas personas se les cierra los juegos o incluso a veces ni les abren y aquí te estaré enseñando cómo solucionar ese problema vamos aquí a la parte de menú seleccionamos la parte de render seleccionamos la parte de shaders y ahora tenemos que asegurarnos de apagar la parte de use shaders de j y t que sería la función de poder darle un poco de mejor desempeño así que asegúrate de que eso esté apagado si lo tienes encendido sería para entonces quizás en mejorar el desempeño de este emulador utilizando la función de jit pero si no piensas utilizar esa función con tu computadora asegúrate de que esto esté apagado y por último te quiero contar sobre cómo pueden mejorar el desempeño de tus juegos utilizando un breve cambio de configuración para poder mejorar el desempeño vamos a tocar aquí el botón de menú seleccionamos donde dice core o núcleo ya que estaremos reduciendo un poquito esto hasta llegar a 20% le damos aquí el botón de guardar y ahora cuando habrá un juego bastante pesado como es el caso de pokemon son ultra vas a poder ver que el desempeño es muchísimo mejor de lo que teníamos anteriormente como también la parte de audio y aquí te estaré dejando un vídeo para que puedas ver una comparativa de cómo mejora el desempeño comparado con el 20 por ciento de el núcleo y el 100 por ciento que era la opción predeterminada anteriormente que no a la vez que pasó el y el último cambio que se suponía que viéramos en esta actualización pero no llegó no está funcionando muy bien es una alternativa para poder regresar al menú principal y cambiar de juegos es cierto que ahora puedes apretar el botón aquí de configuración y aparece un botón de pausa y uno de parar y salir de la emulación pero ahora mismo no funciona y esto ya el desarrollador ha anunciado que estará arreglándolo y ya incluso compartió un vídeo que puedes ver aquí para que puedas ver que en efecto si ya está funcionando y lo estaremos viendo en la versión 1.3 otro cambio que estaremos viendo en futuras actualizaciones es la parte de poder cambiar el idioma mucho mejor ya que ahora cuando vamos aquí al menú y seleccionamos la parte de región realmente nos está colocando auto japon eeuu europa pero no nos da la alternativa de escoger entre los diferentes países de europa como obviamente es españa para que puedas cambiar el idioma y de esa manera pueda jugar en español algunos juegos y por último este desarrollador también ha confirmado que estaremos viendo un cambio si por ejemplo vamos aquí a la parte de render y vamos a la parte de layout aquí nos dice custom layout para que podamos entonces añadir skins así que este desarrollador estará trabajando en poder crear un sistema para que se puedan crear skins y puedas personalizar aún más cómo se ve este emulador y cómo se ven los botones para que veamos un poco de mayor opción de cómo jugar con estos juegos de nintendo 3ds en tu iphone o en tu ipad como pudiste ver a lo largo de este vídeo este emulador empezó un poquito dando tropiezos pero ahora va caminando y corriendo mucho mejor hemos visto como el desempeño mejorado como estaremos viendo otras funciones para mejorar el desempeño del juego como la parte de los controles un botón para pausar y regresar al menú principal así que poco a poco este emulador estará mejorando y ya este desarrollador en la red social de ex o twitter lleva publicando varios cambios que estaremos viendo así que yo seguiré bien pendiente y aquí te estaré trayendo toda la información de cómo estará cambiando folio para que te enteres ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos cambios qué otras cosas te gustaría ver y si quieres ver más vídeos como éste sígueme aquí en youtube aprieta el botoncito de suscribirte y también síguenos en nuestra comunidad de telegram para que te puedas enterar antes de los vídeos que hacemos de ofertas de mucho más y sea parte de esta comunidad aquí desmantado luego de eso gracias por ver este vídeo nos estaremos viendo en el próximo hasta luego y